a loja chavales que tal estáis soy muy bien vamos a divertirnos un rato con el tears of the kingdom estoy yéndome a donde os decía el otro día que bueno en el día de ayer que había otra atalaya vale que la atalaya en la que estuve pero que no pude coger por el simple hecho de que no de que no estaba todavía activo como esto ya sé dónde está tenía el teletransporte dije pues me voy a venir me voy a venir la cojo y ya tengo también el el mapita de aquí tío así ya una cosa menos la cuestión es por dónde subí yo porque aquí si subo con igual me hago daño no igual me crujen aquí crujen las maderitas estas pero bueno podría subir estoy pensando yo ya puedo subir de alguna manera los muritos ahora que estarán dormidos me quito esta runa no puedo romperlos lo fastidio no a ver entiendo que la entrada está por este lado no lo puedo ver claro porque la atalaya estaba entrando a la izquierda así que no voy a ir por este lado voy a ir por este bueno aunque sea volando efectivamente la entrada estaba de este lado como solo quiero llegar a esto pues no hay ningún inconveniente no no me lo puedo creer no me lo puedo creer le tiene que poner a llover en serio va a fastidiar la maldita lluvia debajo del puente no debería de llover efectivamente debajo del puente no llueve que armas tengo no tampoco un buen arma para ellos no os vayáis vosotros a creer vamos a ir con esto y vamos a ir con el de fuego no esto es increíble lo que no me pasa a mi no le pasa a nadie me cago en la mar a ver que tengo de aquí tengo alguno de dos tengo todo muchas esto venga pues ir con el de fuego aquí pues como que no me cago en la marsalada macho por qué se ha incendiado eso qué leches han hecho tío te estoy intentando esquivar muchas veces no lo hago pero en este caso lo he hecho tío me la están peinando es que veis no tengo un buen arma igual tengo que hacer esto más trece acabo de cogerme me cunde no me gusta ir con un garrote porque no llevo escudo pero bueno me sirve qué arma puedo coger esta es a una mano así de lujo tu madre embragas no tengo más manzanas en serio hackeando el juego para conseguir la atalaya y claro como va a salir volando pues paso de los enemigos ole 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 de la que me he librao no vamos a pasar de los enemigos que te salga bien la jugada igualmente vale datos de la superficie gran isla de los albores y desde aquí puedo llegar a alguna gran isla me evito los peligros mira una nueva a ver investigamos bien qué es lo que quiero hacer vamos aquí abajo ahí no parece haber enemigos eso de ahí sin más no parece que vaya a encontrar nada pero bueno ahí es que no veo ni un coloc tampoco voy a intentar llegar a una de esas pero lo veo muy ajustado que llegara a esa imposible adita un adita un adita tómalo tómalo adita cogerte ah se me va bueno pues tengo dos haditas qué le iba a decir que iba a conseguir de estos dos hadas y aquí si me tiro qué pasa ¿poetazos? para ir a esa isla no 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 voy a coger un cohetazo y ponérselo a un arma acoplar y claramente esto también qué le dices salió disparado pero mega disparado alguien me ha visto esto pega 36 debería bajármelo rápido guay loco no 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 esto sí no puedo pero voy a poner un cohete a un garrote es eso le poner un vamos más de esto voy a subirme ahí ¿no? pero antes vamos a ver aquí no hay nada parece más que plantitas no hay nada ni un cofrecito oculto ni nada por el estilo un enemigo un enemigo y ya está a ver vamos a poner esto atravesamos aquí me mola mucho lo de la animación no está estás contando guay no me hagan ataques de esas maneras bicho no están las manzanas aquí no están las manzanas Le doy de una, eh. Vamos a... que me da igual, porque solo voy a conseguir esto. Hace daño y se pida. Vale, ahora mismo estoy... puedo ir a esto de aquí, al caer, o buscar la atalaya de esto. Voy a intentar caer... a ver esto de aquí, ¿me das algo? Sí. Aquí sí, puedo. Es gran cosa, vale. ¿Y esto qué es? ¿Otro Coloch? Cuidame que sí que es otro Coloch. Pero tengo este escudo. Así que vamos a quemarte. ¡No, no, no! Comer, 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 comer. Mira, resplandeciente. Deluxe. Otro Coloch. Vale. Te he pillado, te he pillado con el carrito del helado. Vale. Vamos a coger esto, con esto, y ponemos el pedrusco aquí. Para coger... No se rompe, tío. Tita Y me quedaba algo más Por romper Nada Vale, pues creo que nada más Vamos a intentar Uh, estaría guapo esto, eh Pero no me voy a ir para ahí A ver Más rollos de abismo Voy a llegar Estoy pensando yo Me las prometía muy felices Mira, voy a la atalaya Voy a llegar a la atalaya Pero estaría bastante guay Llegar bastante cerca Aunque sea Oscuridad eso, ¿no? Me notan muchísimo la resistencia extra que he cogido Si solucionase ya esa atalaya también en este capitulito Sería la bomba Porque ya tendría bastantes Zonitas Muy bien guardado Y estamos en No, no estamos en territorio desconocido Todavía Así que Bueno A la frontera Pude haber hecho la plataforma con el Con lo del ventilador y todo esto Sí La verdad Para algo los llevo en la El forja Pero bueno Vamos a subirnos ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perfecto Perfecto ¿Y esto? ¿Qué representa? ¿Y esto? ¿Un dragón? Estoy viendo un dragón que me está cortando aquí A ver ¿Le puedo sacar ya una foto? Sí Un crío Flamígero Oh mira A ver No lo identifica Fíjate tú Vamos a la atalaya Voy por la izquierda Mejor Que aparte estoy viendo un Un camino más fácil Uf Que complicado Que dura decisión De por dónde ir La verdad es que Podría Evitaros este caminito Pero bueno Igual me encuentro con algo Interesante No va a ser No va a ser mucho tiempo Este vídeo También va a ser corto Dos atalayitas Si pudiese hacer de atalaya en atalaya Y descubrirme todo el mapa Sería la bomba La verdad Porque me tiene que estar lloviendo En el momento En el momento en el que sé que tengo Hay unos enemigos A ver Vamos a ponernos esto Esta segilosa Y este pedazo de ¿Vale? Interesante Vale Tengo aquí unos Enemigos de camino Que no me molan nada Para ir rápido Básicamente No me interesan Que no me ataques Burro Carnaza Que me dan Aquí Flor sigilosa Vamos a coger unas cuantas Ah si Si es que soy yo El Cierda Se me rompe este Pues me voy a poner este Soy yo El El que estaba quemando Con el escudo No me había dado cuenta Vale Creo que este No O el macho Ahí cago en la mar Dejate de chorradas Este es Es mejor que el mío ¿Verdad? Oe macho Coge el arco Y a veces Pienso que no me responde bien El mandito Y Es el mando pro Medianamente nuevo Tampoco lo he usado tanto Pero bueno Vale Vamos a Coger esto Una flechita Y vamos Dirección a la Atalaya Yo creo que Pocos enemigos más Me encontraré De camino Igual en la propia Atalaya Si que ya tengo que Resolver algo Estamos guardando Ya Está guardando El propio Juego Unos limonchelos Ruto eléctrico Es esto Es esto Y si hago un Combinado De esto Fotocefalo Wow Es eletrocuto A ver Vamos a sacar fotitos Reemplazar Venga Solo son estos Pero bueno Está lloviendo Tío Puedes dejar de llover Que quiero ir ahí Eso es otra Atalaya Efectivamente Esto es otra Atalaya Puedo ir a esa Y después a esa Vale Vamos a quitar Esa azul Oscura No ¿Dónde está La azul oscura? Bueno La azul oscura Es esta Y esta Tan a tomar Por saco A ver ¿Dónde está esta? ¿Dónde está este? Ah Está más cerquita Al lado de esa Atalaya ¿Ya estás dejando De llover? ¿Me estás contando? ¿Que dónde estaban Estos tíos Era un monstruo? Me acabo de quedar Flipando Me acabo de quedar Flipando No me esperaba Que esos Fuesen un monstruo La verdad La verdad Es que me parecía raro Que estuviesen Solo esos Básicos Sin un grandullón Pero efectivamente Tenía su razón Y la razón Era porque Era un grandullón El propio Vamos a verlo Lo puedo ver Desde aquí Eso es un propio Bicho De piedra Chaval Mira Otro Tal No voy a escanear Voy a bajar Al pozo A ver Que hay En el pozo Ah Estupendo Que tengo Que solucionar Algo Y va a ser En el pozo ¿Verdad? Porque no veo Ningún Jichiño Por aquí ¿Y dónde está el tío? Que me requiere Pero tú ¿Qué haces aquí? Aunque aprovechando La coyuntura ¿Por qué no me echas Una mano? ¿Te ocurre? Había montado Una trampa En las ruinas Y me he quedado Atrapado No sé Cómo salir De esta Ah Que tengo Que ir al otro lado Si lo activas Para dar La trampa Vale Tendré que salir De alguna manera Igual es demasiado pronto Para esto Me parece a mí Y la acabo De liar Y me tengo Que Tengo Elixir Así que Así que en el caso De que lo necesite Tengo elixir Y no pienso Dudar En usarlo Ay la madre Que me parió No No me va a tocar Otra que usarlo Por un pelo Tengo elixir Bueno Bueno Socorro Vale Tendré que entrar Por otro lado Parece que hay Unas ruinas Por aquí Y yo Lo voy a dejar Por aquí Voy a investigar Donde son Esto Y lo dejo Para el capitulito De mañana Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me lo convenguéis A vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete al canal!